En el arte, la palabra mural comenzó a usarse a principios del siglo XX. Se denomina mural aquello que está pintado o pegado a una pared. En la antigua Roma, se otorgaba una corona mural al soldado que llegaba primero escalando el muro de una ciudad sitiada. La palabra muro viene del latín muralis. En 1906, el Dr. Atle publicó un manifiesto pidiendo el desarrollo de un movimiento monumental de arte público en México. Lo nombró en español pintura mural. Posteriormente, el término mural en arte pasó a la lengua inglesa. Los murales más antiguos, las pinturas rupestres, datan del Paleolítico Superior. Se encuentran en cuevas, pintados sobre las paredes de roca con pigmentos naturales de plantas y minerales, y aglutinantes como la resina. Una concepción artística que tendría su continuidad, quizá en la pintura sobre muros y paredes, que predominó durante la antigüedad y durante la época románica. Se han encontrado murales en las tumbas egipcias, los palacios minoicos, las villas romanas, templos hindúes y templos mayas en Mesoamérica. Durante el Renacimiento, el arte mural evolucionó con la técnica al fresco, como los conservados en las estancias del Vaticano y la Capilla Sixtina, técnica que se mantuvo durante el barroco y el rococó, en ocasiones combinada con relieves de estuco. Ya en el siglo XX, Occidente devolvió cierto protagonismo al arte mural pictórico con la obra de los muralistas de México. Los muralistas más destacados fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, en México, Pedro Nel Gómez, en Colombia, Teodoro Núñez Ureta, en Perú, Miguel Alandia Pantoja y Walter Solón Romero, en Bolivia. El primer mural pintado en el siglo XX fue El árbol de la vida, de Roberto Montenegro. La pintura mural se desarrolló con carácter decorativo o didáctico, y muchas veces en contextos religiosos y simbólicos o mágicos. En su aspecto estructural, pueden darse como características principales del mural la monumentalidad, tanto por el tamaño del soporte, como por aspectos compositivos de lo representado. La poliangularidad, referida a los distintos puntos de vista y tamaños del plano, del campo plástico de representación y su contemplación. La principal técnica empleada a lo largo de los siglos para la pintura mural es el fresco, técnica en la que se aplican los colores sobre una superficie de cal todavía húmeda. En época romana se utilizó el procedimiento de la encaustica, en una variante en la que los colores a la cera eran aplicados en frío. Igualmente, es posible pintar al temple sobre muros y paredes. En este caso, hay que esperar a que el revoque esté seco. A principios del siglo XX, toma relevancia el acrílico como material de primer orden, utilizado entre otros por los mexicanos Rivera y Orozco. En épocas antiguas, se decoraban paredes y pisos con pedazos de cerámica de colores, técnica que perduró en la Edad Media y aún en nuestros días. El graffiti, en sus vertientes más artísticas y monumentales, ha llegado a ser aceptado como una forma contemporánea y urbana de pintura mural. Eso fue todo. Si te gustó, aprieta muchas veces el like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos. Chao.